Pero ahora voy a tocarla con banda completa Una versión especial En mi me hacha que caer en aguas del pío Pío, me dicen que podían lanzar mi cuerpo al río La tierra nueva que va de grande montaña Me dicen que podría ir para acabar un túnel a sus entrañas Y viviría ahí dentro ser una roca más de silencio Podría ser buen fuego Ya no sería un problema en vivo Subir, seré La tierra nueva que va de grande montaña Esta carretera de noche te olvido Y siento que no debe importar Frenar tan brusco para un desvío Y viviría campo adentro Ver las bolillas del manto negro Que mejor vender su pena Para que la angustia no era nada La tierra nueva que va de grande montaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias.